La estrategia del día es traída para ti por Plumberglinea.com Muy buenos días, ¿qué planea Banco de México para su próxima reunión de política monetaria el 30 de marzo, tomando en cuenta la coyuntura actual? También vamos a hablar de el peso mexicano y además en los pasillos de la convención bancaria nos encontramos al CEO de NU México. Platicamos con él un poco, pero antes no olviden hacer clic en el botón de seguir del podcast, activar la campana para que puedan recibir la alerta de un episodio nuevo cada mañana. Luego de una racha que inició con la caída histórica de las acciones de Credit Suisse y que terminó en la versión de una adquisición por parte de otro gigante financiero suizo, UBS, la versión se confirmó el domingo 19 de marzo. Oficialmente, UBS comprará a Credit Suisse con la mediación del gobierno en una operación destinada a contener una crisis de confianza que había empezado a extenderse por los mercados financieros globales. UBS va a pagar 3 mil millones de francos suizos o unos 3 mil 250 millones de dólares. Esta operación incluye garantías públicas y provisiones de liquidez. Lo que hay que tomar en cuenta es que el precio que está pagando UBS por Credit Suisse no es ni la mitad de lo que valía Credit Suisse al cerrar los mercados el viernes, que eran 7 mil 400 millones de francos suizos. En toda esta operación, las autoridades monetarias y de gobierno participan. El Banco Nacional Suizo ofreció liquidez por 100 mil millones de francos a UBS y por parte del gobierno se está concediendo una garantía de 9 mil millones de francos para posibles pérdidas derivadas de los activos de los que se haga cargo UBS. Todos dentro en este plan, que se negoció a todo vapor en cuestión de días durante el fin de semana para hacer frente al éxodo de clientes, la caída accionaria y de bonos de Credit Suisse. El regulador también dijo que los bonos en francos de Credit Suisse van a perder su valor para garantizar que los inversionistas privados ayuden a asumir los costos. Fue un movimiento quirúrgico. Bloomberg informó el fin de semana que Estados Unidos había estado trabajando con las autoridades suizas porque tanto UBS como Credit Suisse tienen operaciones en este país y se consideran de importancia sistémica. De ahí que el acuerdo se buscara tan pronto como antes de que abrieran los mercados en Asia. Entre los bancos centrales más importantes del mundo, como el europeo, el de Inglaterra y la Fed, aclamaron este rescate. Pregunta para Banco de México en medio de un nuevo debate en Estados Unidos sobre qué pasos debería dar la Reserva Federal a cargo de Jerome Powell esta semana a partir de ya cuatro bancos que han desatado una ola de incertidumbre en los mercados financieros y lo que ya hemos estado hablando sobre cómo las tasas de interés, sobre todo en el caso de Silicon Valley Bank, pudieron haber jugado un papel importante. La especulación está sobre que se mantenga la tasa o que recorte. Sin embargo, ya tenemos el ejemplo del Banco Central Europeo, que independientemente del contexto, se mantuvo restrictivo y aumentó la tasa en 50 puntos base. En esto está la atención y, además, en otra pregunta. ¿Qué va a hacer entonces Banco de México el próximo 30 de marzo, cuando sea su decisión de política monetaria? Bloomberg Linea pudo platicar en exclusiva con la subgobernadora Galia Borja en el marco de esta convención bancaria en Mérida. Básicamente, su respuesta es que independientemente de lo que haga la Fed y también independientemente de los temores de contagio que existan en los mercados financieros por la coyuntura bancaria estadounidense, Banco de México va a mantener su propio ritmo en la próxima decisión de política monetaria. Así lo dijo Galia Borja en una entrevista con Senyaz en Flores. Vamos a escuchar. Entonces, independientemente de lo que se decida en otros mercados o en otras latitudes, nosotros hemos hablado de que ya hemos alcanzado una postura monetaria muy importante, muy restrictiva y lo que estamos definiendo, lo que estaremos definiendo en estas semanas es justamente calibrar cuál es el nivel en el que deberíamos estar, pero creo que ya estamos muy cerca de él, independientemente de lo que pase en otro lugar. La subgobernadora insiste en que la guía del Banco Central para tomar su próxima decisión es el mandato único de controlar la inflación y llevarla al objetivo de 3%. Recordemos que últimamente los miembros de la Junta han precisado mucho en sus mensajes que no siguen a la Fed de manera mecánica y que solo es una de muchas variables en la decisión sobre la tasa. Borja reitera que claramente está en terreno restrictivo y que es la postura monetaria que se necesita para conducir la inflación hacia ese objetivo. También lo escuchamos el 16 de marzo de la propia gobernadora Victoria Rodríguez. En su discurso frente a los líderes de la banca, negó que los acontecimientos recientes en Silicon Valley Bank y Credit Suisse afecten a la banca mexicana y que esto a su vez influya en cualquier decisión que tome la Junta de Gobierno. Seguramente se están preguntando y en todo este ambiente de turbulencia bancaria cómo se ha estado comportando el actualmente muy presumido superpeso mexicano. Un análisis que hace Davison Santana para Bloomberg dice que desde que inició la crisis bancaria el 9 de marzo, la moneda local se ha debilitado un 5.9%, el peor desempeño entre las 23 principales monedas de mercados emergentes que monitorea Bloomberg. Santana dice que esto podría significar que el periodo del superpeso mexicano podría estar viendo su final. La evidencia podría estar en que esta agitación que está viendo la banca global ha llevado a ver la volatilidad implícita de la moneda mexicana a su periodo más alto en dos años y medio, considerando un periodo de un mes. Eso estaría socavando el atractivo de las altas tasas de interés de México, el llamado carry trade, cuando inversionistas toman prestado en una moneda para invertir en otra. En otra lectura que hace Stephanie Suárez, economista y quien escribe de mercados financieros en Bloomberg Línea, dice que el peso mexicano sí es de las monedas que más ha perdido, pero fluctúa en los mismos niveles y sigue en mínimos de cinco años. Un analista, que prefirió no ser citado, le compartió, sin embargo, que no hay una clara dirección para el peso mexicano en el corto plazo. Ante la falta de rumbo, se espera que el peso mexicano cotice entre los 18.50 pesos por dólar una brecha muy amplia. Retales de la convención bancaria. Al menos en el último año, en este evento anual que realiza la banca, las empresas de tecnología financiera se están haciendo presentes. Por los pasillos se pudo ver al CEO de NuMéxico, Iván Canales. NuMéxico es el brazo del negocio de Nubank, esta brasileña muy poderosa, pero el negocio que tiene en el país. Además de platicar con miembros de la prensa, Iván Canales buscó hacer relacionamiento con el gremio y transmitir un mensaje de inclusión financiera. Y tiene por qué, porque además ya es el quinto emisor de tarjetas en el país y además su operación es completamente digital. Por supuesto, también se le preguntó cómo ellos se protegen ante cualquier riesgo que pudiera derivar en un escenario similar al que vemos actualmente en Estados Unidos. Vamos a escuchar un poco de lo que platicamos con él. A mí me gustaría aclarar que nosotros no somos una fintech. Nosotros de hecho somos una entidad regulada, una Sofipo. Y como Sofipo, tenemos de hecho el Fondo Pro Sofipo, que funge una función similar al IPAB para el ecosistema bancario. Entonces, creo que es importante tener esa distinción, porque nosotros sí tenemos ese respaldo. Ustedes ya son el quinto emisor de tarjetas más importante en el país. Vamos a mencionar la lista rápidamente. City Banamex, BBVA, Bancopel, Santander y luego ya está NuMéxico. Realmente le está pisando los talones a los gigantes. ¿Cuál es el plan para seguir escalando? Nosotros en realidad estamos muy contentos porque esas cifras que tú mencionas son cifras que hemos logrado solamente en tres años. Y creo que hemos logrado ese crecimiento a través del amor que tienen nuestros clientes a nuestros productos. Seguramente también ya sabes que nuestro NPS es arriba del 90, que es muy por arriba del promedio del ecosistema. Entonces, nuestro enfoque para los siguientes años va a seguir construyendo, va a ser seguir construyendo ese amor que tenemos con nuestros clientes. En diciembre del año pasado lanzamos nuestro segundo producto dentro del mercado mexicano, o anunciamos el segundo producto dentro del mercado mexicano, que es una cuenta de ahorros. Y a través de esta cuenta vamos a seguir abriendo mercado en México y seguir moviendo algunas de las cifras importantes que tenemos en el ecosistema mexicano. Seguramente ya sabes que solo la mitad de los mexicanos tienen acceso a servicios de ahorro formales a través del sistema financiero formal. Y creemos que hay mucho más espacio de seguir empujando esa cifra y nosotros creemos que se puede hacer a través de plataformas digitales. ¿Cuál es la expectativa puntual en términos de crecimiento de clientes? Anunciamos hace unas semanas que cerramos el año pasado a 3.2 millones de clientes al año, que fue un crecimiento de 129% sobre el año anterior. Ya tenemos aproximadamente el 5% del volumen transaccional en México. Entonces hemos crecido de manera rápida y vamos a seguir creciendo dentro del mercado mexicano porque creemos que hay mucha oportunidad aquí en México de mejorar productos y darle acceso a más mexicanos. ¿Y para cierre de año la expectativa es llegar a 5 millones de clientes? ¿10? Vamos a seguir empujando esa cifra y bueno, si ves nuestro crecimiento del año pasado, estamos muy confiados en que vamos a seguir creciendo de manera rápida aquí en México. Es lunes, donde quiera que estén, muchas gracias por acompañarme y por iniciar la semana juntos. Sigamos el resto de la información a través de BloombergLínea.com, me encuentran en Twitter como arroba Jimena Tolama, también la cuenta de este podcast que es arroba la estrategia MX y además no olviden seguirnos en Instagram y YouTube. ¡Feliz lunes!